Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Quería estarles compartiendo unas buenísimas liquidaciones en ropa para niños, chicas y niñas. Esto es en la tienda de The Children's Place. No olviden suscribirse al canal, chicas, para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. También, por favor, regálenme un like. Esto es completamente gratis, chicas. No van a estar pagando nada por suscribirse y mucho menos por estarme regalando un like. Miren, chicas, por aquí están los vestiditos para niña. Precio regular de $19.95. Ahorita te los estás llevando por tan solo $5.98, chicas. Este es un hermosísimo precio. Además, tenemos el envío completamente gratis. No olviden estar haciendo su orden, que esto está buenísimo, chicas, para estar aprovechando. Les voy a dejar el enlace en el primer comentario que las lleve directamente. Estará agregando los vestiditos a su carrito, lo que a ustedes les guste, lo que quieran aprovechar. Los va a llevar directamente a la página de The Children's Place. Miren, este de $36.95 te lo llevas por tan solo $7.39. Todo, todo está hermoso. No quiero estarme metiendo a ver de prenda por prenda, porque no quiero que el video se haga muy largo. No quiero estarlas enfadando tanto, chicas. Simplemente quiero que ustedes aprovechen si algo les interesa. Vamos a buscar aquí para que nos salgan los más baratos. Ay, pero no, no, no va a ser aquí. Quiero que me aparezcan los precios de los más baratos al más alto para estar aprovechando. Ay, pero aquí no es. Ya me están saliendo los más caros. Déjenme, me regreso para atrás para estarle poniendo del más barato al más caro. Es aquí, low to high. Ahí le pueden poner a ustedes y miren, ya aquí nos aparece todo. Todo a los precios más baratos. Miren las blusitas, chicas. Este es un hermosísimo precio de $11.50. Ahorita te las vas a estar llevando por tan solo $2.30. Hay muchísimas, chicas. Y les digo que lo bueno de todo esto es que están el envío gratis. El envío completamente gratis. O si tú quieres que te las envíen a la tienda, te van a descontar el 15% extra, chicas. Esto está buenísimo. Hay muchísimas y están hermosísimas, chicas. Todas, todas estas están hermosas. Este, de verdad, de verdad. Yo deseo que ustedes puedan estar aprovechando estos hermosísimos precios que nos tiene la tienda de The Children's Place. Miren, me metí a ver esta. Está bien bonita también. Y miren, acá abajo está el precio. Estas sí tienen 80% de descuento. Ya, las blusitas son con el 80% de descuento. Miren, de esta no hay chiquitas. Hay solamente de la mediana hasta la extra, extra large. Y miren, ahí está. Envío completamente gratis. Y acá nos aparece, ship to the store extra, el 15% de descuento cuando lo pides el envío para la tienda. O también hay para pick-up. Ya depende de su locación, chicas. Ojalá que en su locación también haya para, pues, para pick-up o para envío a la casa. Como ustedes quieran. Yo preferiría el envío para la casa. Pero miren, les digo que hay muchísimas, muchísimas. Y todas están hermosas, chicas. Y aquí va a ser, este, la que ustedes quieran escoger. La que a ustedes les guste. Y checar si hay talla para, para sus niñas. Miren. Moms Mini. Ay, qué hermosa está esta. Y miren, ahí está el precio. Dos dólares con treinta centavos, chicas. Esto está buenísimo. De verdad deseo que ustedes puedan aprovechar, muchachonas. Aprovechen. De verdad que hasta me da mucha emoción estar, este, viendo estos precios tan hermosos. Están buenísimos. Miren, dos treinta. Y pues también les digo, ya chequen ustedes ahí la, la talla que, que ustedes busquen para sus niñas. Este, también ahorita voy a estar checando. Porque tiene que haber para niño también. Ahorita nos vamos a estar yendo a checar la, la ropita de niños. Miren, todas, todas a dos dólares con treinta centavos. No olviden de estarse suscribiendo al canal, chicas. Y de estarme regalando un likecito. Por favorcito. Miren, todas, todas están bien bonitas, chicas. Estas, estas que son de Easter, también están con el ochenta por ciento de descuento. Miren, por acá hay de manga larga. Manga larga también. Esta parece más bien de niño. Dos cincuenta. Miren, esta otra del moñito. Si ustedes les gustan sin dibujo, también está esa. Esa también cuesta dos dólares con cincuenta y nueve centavos. También tiene el ochenta por ciento de descuento. Sin manguita. Miren, de esta sin manga. También están a buen precio, chicas. Dos cincuenta y nueve. Miren, esta hay, pero de esta ya no hay. Es lo que les digo, que esto, esto va a estar volando, chicas. Por eso les voy a estar dejando el enlace que las lleve directamente a la página. Tampoco ya no hay de esta otra. No puede ser. Se van a acabar. Esto va a volar. Miren como estas mallitas. ¿Cuánto cuestan las mallitas? Dos noventa y ocho. Costaban nueve noventa y cinco. Chorecitos. También están los chorecitos. Miren qué bonitos están de sandías. Están bien bonitos también. Por dos noventa y ocho. Pulseras. Dos noventa y ocho. Esto, esto son unos hermosos precios, chicas. Las pulseras nada más tienen setenta por ciento de descuento. Hay mucha, mucha cosa aquí para que ustedes estén aprovechándolas. Las falditas de catorce noventa y cinco están por tan solo dos noventa y nueve, chicas. Están bien bonitas también las falditas. De verdad les digo que ojalá que ustedes puedan aprovechar, chicas. Entonces, ahorita me voy a ir para atrás para estar yendo a buscar para niños. Vámonos a buscar para niños. Vámonos a ver qué nos aparece que hay para niños. Miren, vámonos a ponerle aquí los de los niños. También le vamos a poner precio del más bajo al más alto. Miren, a dos dólares con diez las playeritas de diez cincuenta. Esta ya se terminó. No puede ser. Mamás, voy. Ya se terminó. Hay muchas, muchas playeritas también de niño. Miren, todas, todas están hermosas también. A dos dólares con treinta centavos, chicas. Dos dólares con treinta centavitos, nada más. Que lo que nosotras estamos buscando es siempre el ahorro, chicas. Ay, la de la pizza ya se acabó. No puede ser. Estamos buscando siempre estar ahorrando al máximo. Entonces, chicas, pues este... Eso era lo que quería compartirles. Espero que ustedes puedan aprovechar y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!